La noticia de salud es patrocinada por el Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas. La vida moderna ha traído muy buenas cosas para el ser humano, pero también trae problemas. Miremos el computador, el celular, la televisión, pero principalmente el computador, ya todos tenemos que ver con el computador. A toda hora estamos trabajando con él, pero trae problemas que cada día han ido creciendo más en los seres humanos. La pantalla del computador produce, emite luz. La persona que está mirando el computador está concentrada, parpadea menos. Esto es ampliamente ya conocido mundialmente como el síndrome del computador. Existe en todas partes. La gente parpadea menos, se concentra más en el computador y esa disminución del parpadeo, esa concentración de los músculos extraoculares va a producir dolor de cabeza, cansancio visual, ardor, piquiña. Entonces, para la mayoría de nosotros es bueno seguir unos pequeños consejos. En primer lugar, que quien está frente al computador no lo esté más de 30, 40 minutos, descanse dos o tres minutos, se levante, camine, mire hacia una ventana, mire a lo lejos para que los músculos oculares hagan algo de ejercicio, como cualquier persona que hace ejercicio con sus brazos y sus piernas. Y lo otro, que parpadee un poquito más, que esté pendiente y recuerde que cuando tiene ese ardor y ese fastidio, haga un movimiento muscular. El parpadeo disminuye hasta en un 50%. Lo otro, que es muy bueno, es el uso de lágrimas artificiales. Lágrimas artificiales que sean de un laboratorio reconocido.